Astele.tv Si yo fuera servidor público Un programa de análisis, participación e información ciudadana Si yo fuera servidor público Un programa de análisis, participación y participación Un programa de manera extraordinaria Y digo de manera extraordinaria Porque regularmente tenemos dos horas Pero bueno, hoy por una situación De que se tronó un transformador Aquí en la colonia Insurgentes Miscuac No estuvimos hace una hora Pero bueno, ya estamos completamente en vivo Y bueno, vamos a tener De las dos horas que teníamos programada Vamos a tener una de las entrevistas Y la verdad que va a estar Muy interesante para todos nuestros amigos De lo que es Sobre todo Gustavo Amadero Pero también atención a nuestros amigos De Iztapalapa Nuestros amigos de Álvaro Obregón Porque hay información muy importante Para todos ustedes Así que vamos a dar inicio Sin antes recordarles las vías de comunicación Estamos en En arroba ASTL guión bajo TV Estamos completamente en vivo Y también arroba Miguel Munoz News Y también el WhatsApp 5554166123 Me da mucho gusto saludar aquí En el foro de ASTL.TV A la diputada local del Distrito 6 A la diputada de Morena Yuridi Ayala ¿Cómo estás diputada? ¿Qué tal? Muy bien Muchas gracias Saludos a todas y a todos Los que te siguen en tu programa Muchísimas gracias A ver, cuéntanos un poquito para conocer Tu trabajo legislativo En qué comisiones estás Sabemos que eres presidenta de una comisión Cuéntanos Así es, soy presidenta de la Comisión De Alcaldías y Límites Territoriales Soy integrante de la Comisión De Presupuesto y Cuenta Pública Soy integrante de la Comisión De Procuración de Justicia Soy integrante de la Comisión De Seguridad Ciudadana Y bueno, pues con estas comisiones La verdad es que tenemos Bastante responsabilidad Y atenderlas a cada una de estas comisiones De manera puntual Perfecto A ver, son muchos temas Porque no solamente estás en el Congreso de la Unión Tienes que atender Pues las necesidades de tu distrito número 6 Como quedó conformado La geografía política Sobre todo en Gustavo Amadero Pues hace que tengas un trabajo coordinado O mayor acercamiento con el alcalde En este caso el doctor Francisco Chigui Así es, bueno, pues nosotros nos toca toda la parte De la zona de los Las siete secciones de San Juan de Aragón Y ahora con esta nueva redistrictación Bueno, pues llegamos a la parte Donde está la Río Blanco Bondojito Y somos el distrito más grande de la ciudad El distrito 6 local Y también, bueno, pues soy la diputada más Votada en la ciudad Con más de 106 mil 500 votos La segunda del país Entonces tenemos una gran responsabilidad Tenemos mucho trabajo por hacer Desde el Congreso Y por supuesto también en el territorio Y por eso, bueno, pues es importante Que tengamos reuniones de trabajo De coordinación con nuestro alcalde En Gustavo Amadero Cuéntanos un poquito también De lo que ha sido tu trayectoria Porque tenemos entendido No es la primera experiencia Tienes ya bastantes años Ya en este asunto de la política Has tenido ya la oportunidad De estar en alguna otra legislatura Así es, mira, yo inicié participando En política desde los 15 años He tenido la oportunidad De estar trabajando De manera muy cercana Con mis vecinas y mis vecinos Fui diputada suplente En la quinta legislatura Diputada propietaria En la sexta legislatura Y hoy nuevamente Regreso al Congreso De la Ciudad de México Con mucho gusto De representar Y hacer valer la voz De los habitantes En Gustavo Amadero ¿Qué se siente Caminar por las calles Y de repente Que la gente te empiece A manifestar sus demandas Porque finalmente Son demandas Desde inseguridad De los baches La luz La luz Por ejemplo Lo de aquí ¿No? Así es ¿Qué se siente? ¿Qué decirle a la gente Cuando te llega Muchísima gente Y si te saludan Y si te felicitan Pero si hay muchas demandas ¿No? Claro Pues justo para eso Estamos nosotros Para hacer Llegar estas demandas Ciudadanas Pues hacerlas llegar A las diferentes instancias De gobierno Para que sean atendidas Y nosotros Desde el módulo De atención ciudadana Que además Comentarte Que está ubicado En Calzada San Juan de Aragón 1069 Ya estamos De puertas abiertas De lunes a viernes Con un gran compromiso Con todos nuestros vecinos Y ahí vamos tomando La gestión Que los vecinos Nos hacen llegar Y de inmediato Las vamos canalizando A las diferentes instancias Les damos seguimiento Hasta que sean atendidas Estas demandas Ciudadanas De acuerdo A ver Es que hay muchísimos temas Que nos gustaría platicar Pero de manera particular Porque me han Me han hecho mucho énfasis Algunos Mucha gente que nos sigue El asunto de la división De las diferentes alcaldías Me llama mucho la atención ¿Por qué? Porque es un tema Es un tema Que no es de ahorita Es un tema Que viene de mucho atrás Pero que por diferencias Políticas Inclusive Podemos decir Porque no se reunían Las mayorías Porque no se ponían de acuerdo Se fue quedando ese tema El retomar el tema El que retomes Es el tema Llama la atención Sobre todo Por las problemáticas Que hay de manera particular En Gustavo Madero En Iztapalapa En Álvaro Obregón Cuéntanos Cómo surge Cómo surge Cómo va creciendo Esa idea De dividir Estas alcaldías Pues mira Nosotros Cuando llegamos Al Congreso De la Ciudad de México Pues en la Constitución Es una tarea Que ya nos dejó La Asamblea Constituyente En el artículo Vigésimo segundo Transitorio Donde nos mandata Que una vez Concluido El proceso electoral 2018 Se dé inicio Al trabajo De análisis Y viabilidad De la división De las alcaldías Y esto tiene que ver Con el nivel poblacional Con lo que se cuenta Actualmente En cada una de ellas El caso De Iztapalapa Que es la que tiene Mayor población Cerca de Un millón Ochocientos mil Habitantes Gustavo Madero Un millón Doscientos mil Y Álvaro Obregón Cerca de los Ochocientos mil Habitantes Estos son datos Del INEGI En el último censo Que fue en el dos mil diez Y bueno Pues está por Levantarse El siguiente censo Que es en el dos mil veinte Ya tendremos datos Mucho más actualizados Y nosotros tenemos La obligación Y el mandato Constitucional Para resolver Diciembre de dos mil diecinueve O sea Estamos prácticamente A un mes De poder definir La viabilidad O no De la división De las alcaldías Bueno Vamos a ir a una pausa Y continuamos con este tema Que la verdad Está muy interesante Con gusto Muy bien Estamos aquí en Si yo fuera servidor público A través de la pantalla De Aztele.tv Regreso ¡Suscríbete al canal! 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 Fue en estas aulas Fue en estas aulas Y en estos pasillos Que durante más de cuatro años Y medio Tuve la oportunidad De adquirir conocimientos Cultivar buenas amistades Y reforzar valores Que rigen mi vida En mi gestión Al frente de Jardines de México Trabajando con responsabilidad Y honestidad Y en conjunto Con un grupo multidisciplinario Hemos podido colocarnos Como un punto emblemático Del estado de Morelos Y llegar a ser reconocidos Como el jardín floral Más grande del mundo Unila es más Visita unila.edu.mx Y conoce nuestra oferta académica Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolib Hidratación total Científicamente hidratante Hidratación total Haztele.tv 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 Bien, ya estamos de regreso Aquí en Si yo fuera servidor público A través de la pantalla de Haztele.tv Platicando con la diputada local Del distrito número 6 Aquí en la Ciudad de México Yuriri Ayala Bueno, vamos a seguir platicando con ella Y bueno, nos platicaba Yuriri En cuanto a la división De la posible división De estas alcaldías Gustavo Amadero Iztapalapa Y Álvaro Obregón Esto lo ha mandado Desde el constituyente Gracias Y en diciembre se va a ver Si es viable O no Algo así Así es En diciembre se nos vence El plazo constitucional A mí me interesa dar cumplimiento En lo que mandata la constitución Y no caer en omisión Sino sí resolver En tiempo y forma Y por eso, bueno Pues estamos haciendo Los trabajos necesarios Desde la Comisión de Alcaldías Y Límites Territoriales Quiero comentarte Que hemos realizado Foros temáticos Con las alcaldías Hemos realizado Mesas de trabajo Donde están participando Diferentes instituciones Ha estado colaborando Con nosotros El Instituto Electoral De la Ciudad de México El Instituto Nacional Electoral El Inegi De parte del gobierno De la Ciudad de México Ha estado participando En estas mesas de trabajo La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda La Consejería Jurídica Y también Pues para nosotros Es muy importante Escuchar la voz De los expertos En el tema Investigadores Y bueno Por eso También hemos invitado A que nos apoyen A que colaboren Con el Congreso De la Ciudad de México La Universidad Autónoma De la Ciudad de México La UNAM A través del programa Para El programa universitario De estudios Para la ciudad Que ellos Bueno Pues son especialistas A eso se dedican A estudiar Los temas De la ciudad En algunas mesas Nos estuvieron acompañando Especialistas De la UAM Xochimilco Que también Pues ellos Tienen toda La expertisa Sobre el tema Y de manera conjunta Estamos trabajando En un plan maestro Que en próximos días Ya vamos a tener Los Procesada Esta información Y nosotros Nos encargaremos Desde la comisión De hacer el análisis Necesario De esta Posibilidad Quiero también Comentarte Que el Instituto Electoral De la Ciudad de México En 2016 Realizó Una Una investigación Sobre este mismo tema Que fue el que le entregó A la Asamblea Constituyente Sí Donde ellos Ven Completamente Veable La división De Iztapalapa Y Gustavo Amadero Ese es un primer Antecedente Nosotros estamos Haciendo Los Análisis También mucho Más profundo Un análisis Donde están Involucradas Diferentes Instancias También Firmamos Un convenio De colaboración Del Instituto Electoral De la Ciudad De México Con el Congreso De la Ciudad Para poder Llevar de la mano Estos trabajos Oye ¿Y qué dicen Del caso De Álvaro Obregón? Mira El caso De Álvaro Obregón Si bien Según este estudio Del Instituto Electoral Ellos señalan Que Para que tenga La ciudad Mejores gobiernos Se calcula Que sea Alrededor De 500 mil Habitantes Ok Por eso Álvaro Obregón Que está Un poco más Arriba De los 500 mil Tengo que cerca De los 800 mil Por eso Se considera Que pudiera ser Viable Una posible División Sin embargo Donde Tenemos Pues Donde se sube La población De manera Considerable Son en estas dos Alcaldías Principalmente Gustavo Madero E Iztapalapa E Iztapalapa Entonces Son yo creo Que de las que Tendrían que ser Prioridad Para poder Analizar Esta posible División Ok Entonces estamos Resumiendo De esa parte Entonces En una primera Parte De darse Ese paso Primero sería Gustavo Madero Iztapalapa Y ya después Cuando se dé esto Entonces Seguirían A lo mejor No en esta legislatura Digo Por los tiempos Porque sabemos Que no es O sea No es cualquier Cosa Más adelante Sería Álvaro Obregón Sí Mira De hecho La constitución Nos dice Que Tengo que Iniciemos Con el proceso De viabilidad Con el análisis Pero Que No pueden ser En el número Menor De la actual O sea Que tenemos 16 alcaldías Y no podemos Estar pensando De bueno Si en esta alcaldía Tienen 328 mil Y en la otra Tienen 200 Pues fusionámoslas No Lo que nos mandata La constitución Es que Que sea La división A partir De las 16 Que ya se encuentran Actualmente Y que El proceso De Ya Cuando entran En un proceso De elección Tendría que ser Hasta el 2024 No en el Inmediato Que sería Nosotros tenemos Proceso de elección En el 2021 Ahí no aplicaría Todavía En el caso De que Se decida Dividir las alcaldías Pues esta nueva división De acuerdo Oye Las resistencias Que ha habido En la parte política ¿Cómo las has sentido? O sea ¿Qué dicen Los diferentes grupos Parlamentarios En cuanto a estos De manera particular Lo que es Gustavo Madero Iztapalapa ¿Cómo lo sienten? Pues mira He tenido oportunidad De platicar Con Algunas diputadas Y diputados De los diferentes Grupos parlamentarios Que conforman Que conforman el Congreso De la Ciudad de México Y han manifestado Su interés Hay diferentes posiciones Como En todo esto Que cuando es un tema De gran relevancia Hay quienes Se han manifestado A favor De que se lleve a cabo La división De las alcaldías Hay posiciones En contra Pero yo creo Que vale la pena Que se conozca El resultado De este análisis Que estamos haciendo Desde la Comisión De alcaldías Y sobre eso Pues que se tengan Datos mucho más Precisos Y que se haga El análisis necesario Porque a lo mejor Si te preguntan Y tú ¿Qué opinas? No sé Puedes manifestarte A favor En contra Pero hay que tener Precisión Datos Mucho más Estables Datos duros Y sobre eso Bueno ya se podrá Hacer un análisis A fondo Y no tanto Como de asentimiento Has platicado Con A ver Nos tenemos que ir A la pausa Pero por lo menos En dos minutos Platícanos Has tenido la oportunidad De platicar Con la alcaldesa Tanto de Iztapalapa Clara Brugada Como con el alcalde Chiguil De este tema En particular Mira nosotros Hemos hecho Algunas mesas De trabajo No han podido No han podido Acudir Los Alcalde El alcalde Y la alcaldesa En este caso Pero han Participado Representantes De las alcaldías Y han fijado Bueno pues De entrada Alguna postura Pero bueno Si valdría la pena Escucharlo de manera Directa De ellos La alcaldesa Y el alcalde Que son los Involucrados En este momento Bien En un Digamos En En prospectiva Si podemos Hablarlo de esta forma ¿Cómo sientes El panorama? O sea ¿Tú crees Que va a ir avanzando El tema O crees que se puede atorar Por algo en particular? Yo creo que Pudiera ir avanzando ¿No? Que Es un tema De gran Relevancia Relevancia Para la ciudad Para los habitantes De estas dos Demarcaciones Y también Es importante Escucharlos Para mí Es de suma Importancia Que Los Maderenses Puedan manifestarse Estamos Nosotros somos Un parlamento Abierto Y he venido Insistiendo En que se acerquen Al congreso En que manifiesten Su Postura Pero también Lo vamos a consultar También Parte del ordenamiento Constitucional Es consultar A los habitantes De estas Alcaldías Para que ellos Puedan manifestarse Sobre este tema En particular Muy bien Vamos a la siguiente Pausa Estamos en Si yo fuera Servidor público A través de la pantalla De Aztele Punto TV Regresamos ¡Gracias! 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 Fue en estas aulas Y en estos pasillos Que durante más de cuatro años Y medio Tuve la oportunidad De adquirir conocimientos Cultivar buenas amistades Y reforzar valores Que rigen mi vida En mi gestión Al frente de Jardines de México Trabajando con responsabilidad Y honestidad Y en conjunto Con un grupo multidisciplinario Hemos podido colocarnos Como un punto emblemático Del estado de Morelos Y llegar a ser reconocidos Como el jardín floral Más grande del mundo Unila es más Visita unila.edu.mx Y conoce nuestra oferta académica Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos Una vida intensa Porque todos necesitamos Rehidratarnos Electrolit Hidratación total Científicamente hidratante Hidratación total Haztele.tv 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 Ya estamos de regreso Aquí en Si yo fuera servidor público A través de la pantalla De Haztele.tv Platicando con la diputada De Morena Del distrito número seis Local aquí en la Ciudad de México Yuriri Ayala Bueno, ya nos platicaste Yuriri Varios aspectos muy interesantes De lo que podría ser La división En los próximos meses O sea, que digamos Que el arranque oficial Si lo podemos llamar así Sobre todo de Gustavo Madero De Iztapalapa Ya nos platicaste un poquito De lo que Las posturas De los diferentes grupos Parlamentarios El sentir, ¿no? También de alguna manera De los representantes Tanto del alcalde El doctor Chigui En Gustavo Madero Y de la alcaldesa Abrogada En Iztapalapa Es un tema importante Pero A pesar de que Ustedes Como partido Morena Porque aquí Entró un factor Que es importante ¿No? Nos gusta o no nos guste El factor político El factor partidista Ustedes ahorita Tienen mayorías En todos En todos lados Tienen mayorías Y eso favorece Para sacar Pues toda la La gran mayoría De las iniciativas Que puedan presentar En esta en particular ¿Tú sientes El sentir Del grupo parlamentario De Morena Que van hacia adelante Con este tema En particular? Bueno Justo porque Somos el grupo mayoritario Dentro del grupo mayoritario Pues también Hay diferentes posturas ¿No? Y además Eso es lo que nos ayuda A enriquecer el debate Que podamos Escuchar A los diferentes Diputadas Y diputados Y manifestarse Sobre el tema No hay un consenso Todavía De manera Pública De decir Si Morena Está porque se divida O si Morena Está porque No se dividan Las alcaldías Estamos también En este proceso Pues de diálogo Al interior Del grupo parlamentario Todavía nos quedan Este Pues algunos días Para Ponernos de acuerdo Al interior Del grupo parlamentario Muy interesante Entonces Oye Otros Otros Este Temas que Seguramente Llama la atención Sobre todo Por diferentes grupos políticos Dicen Bueno Hay un dicho Que dice No sé si es sabio No Pero para algunos Aplica para otros No El de Dividi Vencerás La división La división De estas Alcaldías Particularmente Gustavo Madero Y Iztapalapa Esto Esto es bueno Esto es malo Políticamente Si yo estuviera En la oposición O si estuviera Dentro ya del poder ¿Cómo lo ven ustedes Ya desde la perspectiva Del político El que tiene una playera Pues mira La verdad es que no Lo hemos estado Como analizando Desde el tema político Ajá Más bien Nosotros estamos Enfocándonos Sobre Qué es lo que le conviene Más a la ciudadanía De acuerdo No Si tener Gobiernos Más próximos Donde Los ciudadanos Puedan Ver Con Mucho más Facilidad A su alcalde A su alcaldesa Donde La problemática De su colonia Sea atendida Con mayor Eficiencia Y eficacia Además Este Que Eso es lo que nos permitiría En el caso De la división De las alcaldías Que se pudieran Que tuviera Ese acercamiento Esa proximidad De los ciudadanos Con su Gobierno Los servicios Por supuesto Que para nosotros Son de suma importancia Que se puedan garantizar La seguridad Que es un tema En estas épocas Que se ha venido Agudizando Y eso es lo que se está De verdad Estudiando ¿No? Yo creo que eso es lo que Se debe De priorizar Que es lo que más Le conviene A los ciudadanos Que es lo que genera Incluso Nosotros En Gustavo Madero Bueno También en Iztapalapa Hay pueblos Barrios Barrios Y barrios Originarios Y que nosotros Tenemos la obligación De respetar Su identidad Y por eso También Van a ser Consultados Para preguntarles Dónde les genera Identidad En su actual Alcaldía O si No tuvieran Problema En una nueva Pero Toda esta parte Nosotros Y además También lo Lo mandata El artículo 52 Constitucional Nos marca Una serie De criterios Que se deben De considerar Al momento De estarse Valorando La viabilidad Fíjate que ahorita Que estabas diciendo Eso de los pueblos Originarios Pensé enseguida En los de El pueblo de San Juan El pueblo de San Juan Los activaron ¿Cuántas fiestas Tienen? Así es Bueno pues Para nosotros Sobre todo En nuestro distrito Es el pueblo Es un pueblo Originario Se divide en cuatro Este Barrios Tiene cada Cada barrio Tiene su mayordomía Por eso Todo el año Tenemos cuetes De aquel lado Porque es este El pueblo de San Juan De Aragón Que dicen que Son De la De los vecinos Más unidos ¿No? Pues sí Porque además Tenemos Aparte de las festividades De las De los barrios Está la representación Del cinco de mayo ¿No? Que es una de las principales En la ciudad Aparte de la del peñón De los baños Este La representación Del cinco de mayo Es sumamente Importante Para Para Los habitantes Del pueblo De San Juan De Aragón También Se organiza La peregrinación A la basílica Cada año Entonces puede haber Diferencias Entre las familias Porque ahí son Familias muy grandes En el pueblo Pero para defender Las tradiciones Ahí sí Hay unidad Es uno solo ¿Verdad? Así es En el pueblo De San Juan De Aragón Emblemático además Sí exactamente Oye a ver nada más Para cerrar este tema Algo más que quieras agregar Para que pasemos A otro tema Pues mira Refrendar nuestro compromiso Con los ciudadanos Que invitarlos A que se acerquen A la comisión De alcaldías Y límites territoriales Que queremos escuchar Qué es lo que están pensando Sobre este tema En específico De la división De las alcaldías Somos un parlamento abierto Y bueno pues yo me pongo A las órdenes De todas y todos Perfecto Bueno a ver Vamos con otro tema Que seguramente No lo conoces Que es de Gustavo Madero Casi no lo conoces ¿No? Pues tengo 15 años Viviendo en la alcaldía Nada más ¿No? Bueno a ver Hace poco Escuchaba yo Una declaración Interesante Por parte del nuevo Secretario De Desarrollo Económico De la Ciudad de México Fatlala Cavani Que recientemente Le dieron Le dieron el cargo A la doctora Claudia Sheinbaum Y él hablaba De una inversión Más menos De uno que Me parece que son Unos mil millones De pesos En infraestructura hotelera Y esto es Para lo que Todo esto Lo que son Los alrededores De la Basílica De Guadalupe Considerando que La Basílica Pues es uno De los focos Religiosos Pero también Turísticos Más importantes No solamente De la Ciudad De América Latina De América Latina O sea Son más de 22 Creo que son Más o menos 22 millones De peregrinos Que vienen Durante el año A ver a la Morenita Del Tepeyac Y en este sentido O sea Se vuelve Gustavo Madero Se vuelve Una alcaldía Interesantísima Por el foco Turístico Que atrae Nacional Internacionalmente Eso ustedes Lo han platicado Me puedo imaginar Que lo han platicado En el Congreso Me puedo imaginar Que lo han platicado Con el Alcalde Me imagino Que lo han platicado Todos ¿No? La importancia Que tiene Y que Pues ya es momento De detonar Todo ese potencial De la Alcaldía Sí, claro Sin duda La Basílica Es Es emblemática Para la Alcaldía De Gustavo Madero Pero también Para la Ciudad ¿No? Que Gustavo Madero Este El segundo Recinto Religioso Más importante De la religión Católica Después del Vaticano Por supuesto Que es de gran interés La recuperación Del entorno A la Basílica Que se pueda garantizar Seguridad A quienes Visitan La Basílica Que se pueda También incluso Ahí Profeco Juega un papel Importante Para estar regulando Los precios Que se Exacto De los vendedores Y garantizar Que no sea Un abuso O que no sean Abusados Los turistas En cuanto a los costos Ahí tenemos El mercado Algunos ambulantes Que se han dado Este tipo De quejas ¿No? De repente Que vienen A la Basílica Y se sientan Y se sientan A comer Y cuando ven Bueno Es un cuento Nonón Este Y que eso La Profeco Ha estado También muy al pendiente De que no se cometan Abusos Y que puedan ir Los turistas A disfrutar Este Pues incluso De dar todo El tour En la Basílica De Guadalupe Está la antigua Basílica En el mismo recinto Entonces Por supuesto Que es un tema De importancia Para la ciudad Y por supuesto Para los que vivimos Ahí Fíjate que inclusive Pensando Del otro lado O sea Del lado Precisamente Lo que Como tú lo llamas El del lado De los Aragones Es también importante Esa zona Porque Bueno Pues primero Porque es camino Hacia la Basílica Porque cuando viene Ya se está acercando Lo que son El 12 de diciembre Bueno También es camino De los peregrinos Y yo Yo pensaría En dos temas Ahí El tema Que tú ya lo adelantaste Es que es el tema De seguridad Es decir Tiene que crecer La seguridad Por el paso De los peregrinos Constante Que hay Sobre todo En diciembre Pero también Hay un foco Muy importante Que es el zoológico De San Juan de Aragón Y el bosque De San Juan de Aragón Porque bueno Finalmente son atractivos No solamente Para los vecinos De la zona Sino también Para el peregrino Que ya visitó La Basílica Y bueno Pues está buscando Un lugar de esparcimiento Para ir a descansar A comer No sé ¿Qué han visto En ese sentido En cuanto A remodelar A arreglar A no sé Hacerle algo A esos dos lugares Mira que bueno Que preguntas Porque efectivamente En la parte De Aragón Tenemos El segundo pulmón Más importante Para la ciudad Que es el bosque De San Juan de Aragón Y el zoológico De San Juan de Aragón Para el bosque Hace unos meses Estuvo La doctora Claudia A Shemba Dando a conocer Un proyecto Integral Para mejorar Y para mejorar El bosque De San Juan de Aragón Y rehabilitar Porque tenemos áreas Importantes Que no se le ha invertido En los últimos años Pero que hay el compromiso De este gobierno Para recuperar Esos espacios Que bien comentas Son los centros turísticos De los peregrinos Porque también Es su acceso Pero también Todos los fines de semana Es un centro turístico De los que habitamos En la ciudad Porque acudimos Con la familia A jugar Pero también De la zona metropolitana Porque llegan Visitantes De Catepec De Nezahualcóyotl De Cuernavaca ¿No? Este Entonces Es un Centro turístico De suma importancia Para la ciudad Entonces Hay un buen proyecto Un proyecto Súper interesante Para recuperar El bosque De San Juan de Aragón Que ya se está Echando a andar No se está trabajando En humedales En reforestación Incluso hay una campaña Importante De reforestación En el bosque Y que también Está abierta A los ciudadanos Para que se sumen Y que vayan a plantar Un arbolito Interesante Porque estamos de acuerdo Que hay áreas Que como que Pasaron muchísimos años Se abandonaron No sé Convivencia El centro de convivencia Donde estaban los delfines Y hay muchas áreas Como que yo siento Que están abandonadas De la parte del zoológico También ¿No? Así es En la parte del zoológico El estacionamiento ¿No? Que antes era El teatro Mario Moreno Cantinflas Que era un espacio También cultural Después bueno Se hizo ahí En esa zona El estacionamiento Y que actualmente Está cerrado Porque tiene Llagas Pero bueno Pues ya también Hay un proyecto De recuperación De este estacionamiento Hay una inversión También importante Y pues también En cuanto a los animalitos ¿No? Hicimos un recorrido También hace un par de meses Con el director De zoológicos De la Ciudad de México Porque había Interés De algunos vecinos Y por supuesto De tu servidora Por conocer En qué condiciones Se encontraban Los animalitos Que están en el zoológico De San Juan de Aragón En cuanto a la alimentación Cuidados Hicimos un recorrido ¿No? Con el director Del zoológico Y pudimos conocer Ya de manera Mucho más precisa Que Cuáles son los trabajos Que se están haciendo Para mantener En buenas condiciones A los animales Y de recuperación También de infraestructura En cuanto al zoológico De San Juan de Aragón Muy bien Vamos a la siguiente pausa Estamos aquí En Si Yo Fuera Servidor Público A través de la pantalla De Aztele Punto TV Regreso ¡Gracias! 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 Fue en estas aulas Y en estos pasillos Que durante más de cuatro años Y medio Tuve la oportunidad De adquirir conocimientos Cultivar buenas amistades Y reforzar valores Que rigen mi vida En mi gestión Al frente de Jardines de México Trabajando con responsabilidad Y honestidad Y en conjunto Con un grupo multidisciplinario Hemos podido colocarnos Como un punto emblemático Del estado de Morelos Y llegar a ser reconocidos Como el jardín floral Más grande del mundo Unila es más Visita unila.edu.mx Y conoce nuestra oferta académica Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos Una vida intensa Porque todos necesitamos Rehidratarnos Electrolit Hidratación total Científicamente hidratante Música Música www.astele.tv 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 A la generación de empleos, a bajar la inseguridad y sobre todo a cambiarle la imagen de una alcaldía que se ve con focos rojos. Siempre se habla de lo negativo, pero poco se habla de lo positivo que es esa alcaldía. Claro, es un proyecto integral de mejoramiento para la alcaldía, donde con esta inversión tan importante que se tiene contemplado, pues por supuesto que es generador de empleos, se puede implementar mayor seguridad, alumbrado público, infraestructura urbana, es integral. Entonces, hay cosas buenas en Gustavo Madero que vale la pena resaltar. Muy bien. Oye, y nada más estamos allá en los últimos minutos. Algo que nos quieras comentar en cuanto al trabajo que están realizando en conjunto con la alcaldía, con tus compañeros ahí, diputados también de esa zona. Tengo entendido, no solamente estamos hablando de los locales, sino también los federales, pues se llevaron todo. Así es. Bueno, tenemos los plurinominales que también están en Gustavo Madero. Pero mira, comentarte que ayer hicimos un recorrido por el Hospital General de Ticomán. Es un hospital de gran relevancia para toda la parte de Cuauhtepec. Es el que se inundó hace unos meses, ¿no? Así es, y hoy acudimos con el subsecretario, bueno, ayer acudimos con el subsecretario de Salud, el alcalde y los diputados locales para conocer de manera directa cuáles son las necesidades de este hospital. Y solicita también, bueno, pues que se pueda asignar presupuesto de manera directa para mejoramiento y equipamiento de los hospitales de Gustavo Madero. Es un hospital muy grande y ya no pudimos avanzar para conocer los hospitales que están en la parte de Cuauhtepec. Pero hay un compromiso por parte de la secretaria de Salud y del subsecretario de Salud para recorrer cada uno de los hospitales de Gustavo Madero y buscar una mayor inversión en salud. Entonces, este recorrido también lo estamos haciendo con la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso. Y es un compromiso de las y los diputados de Gustavo Madero buscar mayor presupuesto para el mejoramiento de la salud de los maderenses. Fíjate que estaba yo pensando también dos hospitales que están del lado de los aragonos, bueno, a partir de Martín Carrera. Urgencias La Villa. El de Urgencias La Villa, también el que construyeron en el último tramo de la administración de Lobono o de Nora Arias, el de la mujer que estaba abandonado prácticamente, ¿no? Así es, bueno, pues, se han comprado en esta administración, ¿no?, mastógrafos, se han contratado más médicos y medicamento para que sí, dice, sea un hospital que dé atención integral a las mujeres, que se pueda detectar el cáncer de mama de manera oportuna y que también son hospitales completamente gratuitos. Eso es importante, ¿no?, también. Claro, estos tratamientos a veces son caros o hacer los exámenes para detectar el cáncer, pues, a veces quedan fuera del alcance económico de muchas mujeres y por eso no acuden a hacerse los exámenes a tiempo y cuando ya se dan cuenta ya es un cáncer que está en tercera, cuarta etapa. Este, y sí estamos muy interesados en que se puedan prevenir en cuanto a este hospital, que es el hospital de la mujer en Gustavo Madero, pero en general los hospitales que estén en la alcaldía, pues, que estén en buenas condiciones, que se les dé atención de calidad a los maderenses, incluso desde que llegan los ciudadanos al hospital, que hay una de las quejas recurrentes desde que llegan y se encuentran con malos tratos, aparte de que vienen, pues, con sus dolores o que vienen en mal estado, te encuentras con personal déspota o que no te quieren atender o que tienes que esperar tres, cuatro horas porque no hay una camilla donde puedan ser atendidos y esta parte nos preocupa y estamos trabajando para mejorar la calidad del servicio de salud en la alcaldía. Muy bien, desde el lado de lo que es Gustavo Madero, del otro lado me queda claro de dónde está ahí, por ejemplo, hablando de otro giro, lo que son las casas de cultura. No ubico muchos centros de cultura de este lado, o dónde están ubicados. Sí, en el caso de los Aragones, tenemos en la Cuchilla del Tesoro está una casa de cultura, nosotros tenemos el Faro de Aragón, que está donde era el Cine Corregidora. Ahí se construyó hace pocos años el Faro de Aragón, que es un faro cultural. Tenemos casas de cultura en la séptima sección de San Juan de Aragón, en la explanada, frente al mercado, está otra casa de cultura. Falta mayor difusión, ¿no? Ahí entonces, ¿no? Claro, están las casas de cultura y que también se tuvieron abandonadas durante muchos años y ahora dentro de los proyectos. Nueve, ¿no? Sí. Nueve años. Así es, entonces es recuperar estas casas de cultura y que, como lo dice el nombre Casa de Cultura, pues de verdad se den actividades culturales gratuitas para los maderenses. Muy bien, pues estamos ya terminando el programa, nos gustaría que nos dieras una conclusión de minuto y medio y, por supuesto, agradeciéndote que nos hayas acompañado en este programa, Yuriri. No, al contrario, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá que tengamos oportunidad de vernos más seguido y seguirles comentando, pues, que igual es el trabajo que estamos haciendo desde el Congreso de la Ciudad de México, que es lo que estamos haciendo también en territorio, en la Alcaldía de Gustavo Madero, y con todo gusto, pues, que se acercan a mi módulo de atención ciudadana. Les repito la dirección, si me permites, en Calzada San Juan de Aragón, 1069, en el pueblo de San Juan de Aragón y en el Congreso de la Ciudad de México, en la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. ¿Cómo te encontramos en Facebook y en Twitter, en Instagram? A ver, todas, Lili. Pues, mira, estamos en todas las redes sociales. Pueden buscarme en Facebook como Yuriri Ayala, en Twitter, Yuriri John Bajo Ayala, en Instagram también como Yuriri Ayala y en mi página también, este, Yuriri Ayala. Entonces, fácil, Yuriri Ayala, así es, punto com, me buscan y ahí estamos también poniéndonos en contacto, vamos contestando, voy contestando los mensajes. Sí, claro, este, a veces hay que en los trayectos de un lugar a otro, pues, voy revisando redes sociales y esto me permite estar en contacto de manera directa con todos los ciudadanos. Muy bien. Yuriri, te agradecemos mucho. Un gusto. Y estemos, y pronto esperemos que regreses para hablar de otros temas y darle, obviamente, seguimiento a lo que platicamos. Ahí venimos en diciembre en unos días y ya vemos qué pasó en el Congreso y con las alcaldías. Perfecto, es una promesa de la diputada Yuriri Ayala. Aquí estamos, gracias a todos. Y gracias, gracias a todos nuestros amigos que nos escucharon, nos vieron aquí en Aztele.tv. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Aztele.tv Aztele.tv